La muerte de Arthas Ah, Jaina, pensé que podría encontrarte aquí ¿A dónde ha ido, niña? ¿A dónde ha llevado Arthas a su ejército? Vino a mí antes de partir, le rogué que no fuera Le dije que parecía una trampa ¿A dónde? Northrend, ha ido a Northrend para dar caza a Malganys ¡Maldito sea! Tengo que informar al rey Terenas No seas muy dura contigo misma, niña No has tenido nada que ver con esta cornicería Los muertos de esta tierra permanecerán inmóviles por el momento Pero no te dejes engañar Tu joven príncipe solo encontrará la muerte en el frío norte Tú Arthas está haciendo lo que cree justo Por encomiable que eso sea Sus pasiones serán su perdición Ahora te toca a ti, joven hechicera Tú tienes que llevar a tu gente al oeste A las antiguas tierras de Kalindor Solo ahí puedes combatir la sombra Y salvar este mundo de la llama Esta tierra está abandonada de la mano de la luz, ¿verdad? Apenas se ve el sol Capitán ¿Están aquí todas mis fuerzas? Casi Solo hay unos pocos barcos que... Muy bien Nuestra prioridad es establecer un campamento de base con defensas adecuadas No podemos saber qué nos aguarda allí fuera, en las sombras ¿Hay algún peligro? Claro Por el honor Por supuesto Lucho por la luz Claro Por el honor Por supuesto Por el honor Claro Un plan sólido Ha llegado la justicia No es necesario hacer una reverencia Por el honor Por el honor Estúpido Estúpido bellaco Por mi padre, el rey ¡Claro! ¡Claro! Por supuesto Por el honor Por supuesto Por el honor Por supuesto Claro Por el honor Por supuesto Claro Por el honor Por supuesto Trolles de hielo Sabía que estarían al acecho en este páramo helado Por mi padre, el rey Por supuesto Estúpido bellaco Por mi padre, el rey Ha llegado la justicia Hay alguien en un bar Soy tu sien ¿Hay algún peligro? Un plan sólido ¿Qué necesitas? No es necesario hacer una reverencia La luz es mi fuerza Claro No tienes remedio No es necesario hacer una reverencia Estúpido bellaco ¿Qué deseáis? La luz es mi fuerza No es necesario hacer una reverencia ¿Hay algún peligro? Un plan sólido Por el honor Claro Por supuesto Claro Un plan sólido Por supuesto Claro Ha llegado la justicia Ha llegado la justicia Un plan sólido Por supuesto Por el honor Por supuesto Claro Un plan sólido Por supuesto Claro Por el honor Por mi padre El rey No ha llegado la justicia Estúpido bellaco ¡Claro! ¡Claro! Ha llegado la justicia Por el honor Por mi padre El rey Ha llegado la justicia ¡Claro! ¡Claro! Estúpido bellaco Un plan sólido Por el honor ¡Claro! ¡Claro! Por supuesto ¡Claro! Por supuesto ¡Claro! Por supuesto ¡Claro! Un plan sólido Por el honor ¡Claro! ¡Claro! Por el honor Por supuesto ¡Claro! 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 Una mina de oro Estableceremos aquí nuestra base ¡Claro! 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 Por el honor ¡Claro! Por el honor ¡Han llegado la justicia! ¡Listo para la acción! Un plan sólido Edificio terminado Por supuesto Hagámoslo Vamos a ello Un plan sólido Estúpido pellaco Por el honor Un plan sólido Por mi paz, el rey Claro Un plan sólido Por supuesto Un plan sólido ¿Más trabajo? ¿Qué? Sí, mi señor ¿Qué es eso? No es necesario hacer una reverencia Claro Lucho por la luz Un plan sólido Di la palabra Allá voy Eres bastante lento para ser un humano ¿No crees? La hora de viricomanía Hagámoslo Vamos a ello Hagámoslo No es necesario hacer una reverencia Edificio terminado Por supuesto Por el honor Por supuesto Que deseáis No es necesario hacer una reverencia No es necesario hacer una reverencia Estoy listo Estoy listo ¿Hay algún peligro? Soy el tirador ¿En qué puedo serviros? La luz es mi fuerza ¿Qué? Entonces allá voy Bien Sí, mi señor Sí, señor No es necesario hacer una reverencia Sí, mi Lord No hay nadie más disponible ¿Qué necesitas? La luz es mi fuerza ¿Hay algún peligro? Por el honor Por supuesto ¿Tenéis un ojo activo? La luz es mi fuerza Claro Por supuesto Claro Por supuesto Un plan sólido Aquí debe de estar escondido Malganis Quiero ver esa base a tierra Por supuesto Un plan sólido ¿Más trabajo? Bien ¿Hay algún peligro? No tienes No tienes No tienes Ellos Y los muertos vivientes todavía les están atacando En marcha entonces Esos enanos necesitan ayuda No es necesario hacer una reverencia Me he escopado la acción Tú eres bastante lento para ser un humano ¿No crees? ¿Hay algún peligro? Claro Por mi padre, el rey Por las barbas de bronce Por las barbas de bronce Listo para la acción Orgasmo da... ¿Qué? Muy bien No es necesario hacer una reverencia No tienes ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¿Más trabajo? Entonces Allá voy Lucho por la luz Un plan sólido Siente mi cólera Por mi padre, el rey Estúpido guillaco Por supuesto Ha llegado la justicia Por mi padre, el rey ¿Órdenes? Bien Ya voy Sí, mi señor La luz es mi fuerza ¿Hay algún peligro? Por mi padre, el rey Lucho por la luz No es necesario hacer una reverencia Lucho por la luz Por el honor Estoy listo y a mi fuerza ¿Hay algún peligro? La luz es mi fuerza Ha llegado la justicia ¡Atacan a nuestras fuerzas! Soy el tirador que buscáis Se necesita más madera ¡Morren esto! ¡Al ataque! ¿Hay algún peligro? No es necesario hacer una reverencia Claro Actualización No es necesario hacer una reverencia No es necesario hacer una reverencia No es necesario hacer una reverencia ¿Hay algún peligro? Di la palabra ¿Órdenes? Lucho por la luz Siente mi cólera Estúpido Estúpido No es necesario hacer una reverencia No es necesario hacer una reverencia ¿Qué? ¿Por aquí? Jamás me oirán acercarte La luz es mi fuerza ¡Listo para la acción! Por el honor ¿Qué necesitas? Has elegido bien ¡A escena! Se necesita más madera ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¡Vamos! No es necesario hacer una reverencia ¡Claro! La hora de viricomanía Por las barras de bronce Por supuesto Di la palabra La luz es mi fuerza ¿Hay algún peligro? Lucho por la luz ¿Hay algún peligro? Eres bastante lento para ser un humano ¿No crees? La luz es mi fuerza Otro bajón Otro bajón Cerrado y cargado ¡Ah! Eres tú Sí A sus órdenes ¿Qué? ¿Por aquí? Oído cocina Nos acercamos A la barrera del sonido Sí A sus órdenes Cerrado y cargado Soy el tirador que buscáis Sí señor ¿Adónde? Otro bajón ¿Qué? ¿Por aquí? ¿Qué necesitas? ¿Qué? Muy bien Entonces hallamos ¿Dónde quieres que nos pongamos? Otro bajón Lucho por la luz Por el honor Claro ¿Más trabajo? Muy bien Investigación finalizada Cerrado y cargado Sí mi señor Allá voy ¿Órdenes? Claro ¿Hay algún peligro? ¿Tenéis un objetivo? La luz es mi fuerza Danos un objetivo Cerrado y cargado Lo haremos en un pispás ¿Cómo lo llevas? Sí A sus órdenes Nos acercamos a la barrera del sonido ¿Qué es eso? Cerrado y cargado ¿Más trabajo? Sí mi señor Soy el tirador que buscáis Estoy listo y a la espera ¿Hay algún peligro? Un plan sólido Eres bastante lento para ser un humano ¿No crees? Hagámoslo Cerrado y cargado ¿Qué necesitas? No es necesario hacer una reverencia Por supuesto ¿A dónde? Sí A sus órdenes Eres bastante lento para ser un humano Eres bastante lento para ser un humano ¿No crees? Toma esto Más parte ¿Hay algún peligro? Soy el tirador que buscáis No es necesario hacer una reverencia ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Investición finalizada Edificio terminado Soy el tirador que buscáis ¿Tenéis un objetivo? ¿Dónde quieres que nos pongamos? Sí señor Es hora de irse Lucho por la luz Tengo a la bestia a la vista Vale ¿Qué está ocurriendo? Danos un objetivo Ah, eres tú ¿Qué? Atacan a nuestras fuerzas ¿Más trabajo? No es necesario hacer una reverencia Soy el tirador que buscáis ¿Dónde quieres que nos pongamos? No es necesario hacer una reverencia Vamos a pelear ¿Qué necesita de irse? Dispara o matá La luz es mi fuerza Pon el honor Un plan sólido Sí señor ¡Yo para esa cabrón! ¡Dobute! Danos un objetivo Construye más que armas ¿Qué es eso? Muy bien ¿Qué necesitas? ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde quieres que nos pongamos? Lucho por la luz Eres bastante lento Para ser un humano No es necesario hacer una reverencia Por supuesto Estoy listo y a la espera Soy el tirador que buscáis ¿Hay algún peligro? Muy bien Muradin ¿Me dices ahora que estabais haciendo aquí? Verás muchacho Hay una antigua puerta en algún lugar de este páramo helado Se supone que te lleva a una cámara oculta En la que yace una espada runa llamada Froth's Moor Vinimos a recuperarla, Froth's Moor Pero cuanto más cerca estábamos de encontrar la puerta Más muertos vivientes encontrábamos Príncipe Arthas No hemos encontrado rastro alguno de Malganys No importa No puede esconderse de mí para siempre Capitán Quiero que establezcáis la base principal en este emplazamiento Sí, mi Lord No importa